Música Buen día suscriptores y amigos de mi canal de YouTube Guillermo Marinero y si no eres suscriptor te invito a que te suscribas a mi canal pues continuando con los recorridos en mi querido pueblo Verapaz seguimos visitando las moliendas ustedes han de decir Puchica parece cierre y esto pero cada video es diferente y en esta ocasión el portón siempre está abierto me encuentro en la molienda El Sion de Don Raúl Mejía esta es la mega molienda pero porque es la mega molienda después te lo contaré pero para mientras acompáñame aquí hay de todos los animales las palomas andan aquí agradable clima todo este es el material que utilizan para los hornos 6 peroradas él es Don Raúl Mejía el propietario de la mega molienda El Sion más tarde voy a platicar con él porque por el momento anda en el arte él no solo se encarga de dirigir los trabajos sino apoya a sus trabajadores en estos momentos el proceso de descarga de la caña a la molienda hay que aprender de todo un poco demás y y y Algunos pueden decir que el trabajo es fácil, pero no, aquí se trabaja en equipo porque hay que tener cuidado en el trapiche porque puede perder el viento y aquí el jugo de caña, que se ha empajado a los jugadores. Conteriormente, este es llevado por aquí por el muchacho y sirve de materia prima también para los hornos. ¡Suscríbete al canal! 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 ahora me encuentro en la segunda molienda don raúl mejillas y aquí me encontrará aquí a don carlos quintandilla 100% de la paciencia cuántos años tiene trabajar en las moliendas como de 14 años 14 bien dicho y la mascota que la he hecho y quiero que me explique usted qué sí cuál es el proceso de cocimiento aquí hasta llegar al dulce de panela cuántas horas se tarda y su trabajo actualmente cuál es primero ya la va a sacar ya casi me han dado la oportunidad de chile de jugo de caña si que está bueno los invito y les regalo no es el dueño pero don raúl es tranquilo y buena onda, así mismo, todos los que quieran conocer las moliendas de mi pueblo, se les invita, y los que están muy lejos, tal vez no les puedo llevar, pero cuando busquen, vengan a mi país, a El Salvador, los invitaré a varios recorridos, o si no, si están lejos, con una youtuber, la sister, les voy a mandar. Y vengo preparado para todo, mi mamá me arregló esta bolsita, para que me hagan unos buenos batidos, mi mamá tostando este maní, para que queden de toque, y así, que puedo ir yo a hacer los batidos el día de mañana a la molienda. Esta bolsa, incluyen los siguientes, maní, chocolate, leche, canela, mientras tanto, esta otra, lo que incluye es, a jonjolí, para que sean, una calidad de batido. Para ver el proceso, Me fui un rato a platicar con Don Raúl, y aquí el amigo Don Manuel, ya me tiene casi de toque, para prepararme los batidos. ¿Solo de la jonjolí le ha echado por el momento a Don Manuel? Sí, solo de la jonjolí. Ajá. ¿Y usted dónde es, Don Manuel? Cantón San Isidro. Cantón San Isidro. ¿Cuántos años tiene que trabajar en las moliendas? Acá. ¿Sí? En las moliendas de Don Raúl. Veinte años. Veinte años, pues. ¿Quiere decir que ya se siente como de la familia con él? Supuestamente, tal vez sí. ¿Está bien? Sí, estamos. ¿Y aquí cuánto vamos a esperar? Vamos a esperar unos cinco minutos. ¿Cinco minutos? Sí. Entonces vamos a estar pendientes. Mientras tanto lo vamos a tomar, comer mejor dicho, un atado de dulce de él. ¿Van bien cargaditos? Sí, van a quedar bien buenos. Sí, vamos. Ya nos vamos a comer unos aquí, entre todos. Sí. Porque hay material. Ay, bastante material. Nosotros ya los aburrieron aquí. ¿Ah? Vaya. Nosotros ya los tenemos. Ya endulzaron la vida. Es rico. Con el olor se llena. Sí, es que ya, aquella uno ya tiene. Vamos. Vamos a comer el hielo nuevo. Este es el aroma. El verde. Está hiriendo. ¿Qué pasa? Paz. ¿Apas de la tienda me van a comprar el churro? Se lo van a invitar a el churro. Ah. Gracias. ¿Estaban verde? Sí. Muy bien. Tengo una duda. Que si, ¿por qué andan encostalados? Es que este es un protección para la ropa. Para no deshacer los pantalones, rápido. Para no deshacerlo. Está bien, me parece. ¿Verdad? Sí. Sí. Me encuentro con el mero macizo de la molienda del sillón. Don Raúl Mejías. Don Raúl Mejías. Que gentilmente, con sus colaboradores, también me hicieron estos batidos. Calidad de batidos. Don Raúl, cuéntenme. Fíjense que yo desde pequeño, iba a las moliendas que usted tenía. Antes era la entrada de Verapaz, tenía una molienda. Pero posteriormente, a los baños, vino a construir esta molienda. Y para mí, es considerada como una mega molienda. ¿Por qué? ¿Usted no va a decir que este hombre está diciendo la verdad? Porque nosotros aquí trabajamos. Trabajamos y producimos la cantidad. La cantidad de 50 cargas diarias de dulce. ¿50 cargas diarias? Diarias. Para molernos, nosotros empezamos a trabajar desde media de diciembre hasta principios de mayo. Para molernos, 70 o 75 manzanas. 75, entonces, no es de cualquiera eso. Nadie lo hace. Ajá. Nadie. Así mismo, es la mega molienda, porque aparte de tener bastantes trabajadores como él, aquí, son dos moliendas en uno, al dos por uno. Tenemos esta y la otra que está internamente, ¿verdad? Sí. Están dos moliendas. Son 36 peroladas diarias que se hagan. 36. Ahí se trabaja. ¿Cuántos trabajadores? Habla con unos 110 hombres. ¿110? Sí. Ya conocimos a algunos tranquilos y humildes como él. Sí. Está bien. Así es de que aquí los invitamos a quien quiera venir. Y lo más importante, ¿qué es de Chotoa? Lo más importante es que es de Chotoa. Y bienvenido. Bienvenido a todos. Seguro. Así mismo, ahí en el fondo podemos observar que tiene usted allá, hasta sentadero le ha mandado a hacer a todas las personas, pueden venir aquí a comer, todo lo que quieran. Todo lo que quieran. Ustedes dicen, pueden servir todo lo que traigan de donde vengan. Y en años anteriores también han hecho festival de las moliendas aquí. Como en eso es la pandemia, entre otros aspectos, ya no siguieron. Pero esperamos en años posteriores también venirlo a visitar en los festivales de la molienda. Bienvenido. Haremos un pequeño recorrido en las instalaciones de la molienda El Sillón. Un clima muy agradable. Y los trabajadores muy amigables. Asimismo, contarte que todavía falta mucho más en el video. Falta por descubrir otros procedimientos. Y si te gustan mis videos, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, Guillermo Marinero. Donde hago de todo un poco. Y si te gustan mis videos, te gustan mis videos, te gustan mis videos. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Tienen que estar pendientes siempre de todo, batizándolo. Y Quintanilla también aquí anda. Este Quintanilla es todoterreno. Me la encontré allá y aquí en todas partes. ¿Y usted de dónde es, amigo? De las Lomas. De las Lomas. ¿Vaya por el Carmen? De ahí. Está bien. ¿Cuántos años de trabajar en Moliendas? ¿Veis que tuve 20 años? ¿20 años? ¿Bastante? ¿Es de admirar? Sí. Y fíjense que aquí esperando turno, me encontré a Don Chepe, que está con todos los ánimos para el siguiente turno. ¿No creo que le va a tocar en la noche? Ya, otro momento. ¿Otro momento? Ya hicimos una parte. Ajá. Sí. ¿Y su trabajo en qué consiste en la Moliendas? Es de puntero. ¿Puntero? Sí. Ahí está. Ustedes como lo ven aquí todos, pero este hombre se rebusca. Cuando nos traje en la Moliendas, le ayuda a la esposa a vender leche poleada, fresco. Yo lo miro pasar allá y también lo menos que podemos hacer nosotros es comprarle. ¿Verdad que siempre se rebusca, le ayuda a su señora? Pues claro, esa es la vida que uno tiene. Lo más importante es ganarse la vida honradamente. Hacer el esfuerzo para nuestra familia. Está bien. Los felicito. Bueno, gracias. ¿Cuántos años Quintanilla tiene actualmente? Estamos en 60. 60. Y miren, tiene fuerza. Con todo. Bien escudo. Y esto no es de cualquiera, este es el trabajo. No, no, no. ¿Tiene que hacer trabajo? O sea, rebusca. Y aquí manifiestan los compañeros que va colado por el carbón. Por el momento, la separación para batirlo. El proceso dura de 15 a 20 minutos. No. Ya tenemos que contarle que todos los trabajadores son de la zona de Veracuil. y alrededores y trabajan en equipo, ellos los buenos y son bien amigos todos y a estos ya van directos para que los vayan a guardar hay que ayudar también, si ustedes han visto mis vídeos anteriores no solamente vengo a grabar sino que también hay lío aunque sea con poco pero ahí vamos, uy va a salir caro esto me encuentro en la etapa final donde es envuelto el atado de dulce o dulce de panela, en esta molienda son dos locales pero nosotros visitaremos uno de ellos generalmente son mujeres las que envuelven pero aquí hay niños y niñas que ayudan a sus familias en tiempo libre, así que acompáñenme y nos encontramos con doña margarita doña margarita desde donde viene a trabajar usted aquí a la molienda y cuénteme cuántos años tiene usted de aprender ese oficio 37 años eso quiere decir que le abunde entonces a usted 400 pero no cualquiera esa cantidad de atados pero la admiro también a usted y miren aquí platicando con ella y siempre aquí en el oficio y quien la acompaña miren esta niña en tiempos libro le deben ayudar a usted la niña cuando está bien y así pasa bien entretenida y convive con usted se cuidan mutuamente por decirlo así ella nos va a enseñar como envolver el atado de dulce trabaja en equipo esto es importante que trabajan en equipo ambos en el de dulce trabaja en equipo espero le haya gustado este vídeo en la mega molienda el sillón de don raúl mejía y si no eres suscriptor te invito a que te suscribas a mi canal de youtube guillermo marinero así mismo aquí puedes encontrar de todo un poco hay que aprovechar y